Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A ver. Muchas fuentes valientes. por esta carrera, primera carrera solidaridad que organiza la ONC al hogar para proyectos en África, América Latina y Asia. ¡Vamos allá! Seis kilómetros de estirados es la función de un mundo bajo la lluvia y el frío. ¡Vamos allá! Seis kilómetros de estirados es la función de un mundo bajo la lluvia y el frío. Seis kilómetros de estirados es la carrera solidaria. Gracias por ese esfuerzo de artistas que comen pruebas públicas y que hoy quería colaborar con esta causa del amor y las mujeres que luchan por cambiar su vida. No hay mujeres, no hay mujeres, no hay mujeres que entran ahora mismo en meta. Seis kilómetros de estirados es el esfuerzo con el frío de la moneda y los que merecen un aplauso para esta carrera supera. ¡Vamos allá! 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 ¡Qué poderoso! ¡Apander! Ahí vamos, sí señor, ese esfuerzo. Muchas gracias por haber participado. Recordamos que el total de dinero oprimido con estas inscripciones de esta carrera se va a destinar a proyectos en favor de mujeres muy valientes, mujeres del sur que luchan por cambiar su vida. Muchas gracias por el esfuerzo de esta carrera y equipado. ¡Qué poderoso! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hoy vamos a aplaudir, desea que cuando subís el dedo, estén en beta. ¡Aplausos! 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 ¡Muy bien! 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 ¡Apa Sandra! Sí, en una página, sí. Los pedimos, por favor, que os quedéis un ratito acá en la venta, con la guapa, con la neta, que han hecho de 100 o 6 kilómetros 300 a otro paso, pero que lo están haciendo, es fenomenal, que luchan por esas mujeres valientes también. Un lado es que se ha visto, ya que es, ¿eh? Están veniendo ahí, sí señor. Un ser que corre por otro lado. Ahí vamos, sí señor. Yo creo que los 300, lluvias, río, y ellas corriendo en la primera carrera. Tres valientes. Recordamos, en dos minutos entregamos primer premio masculino y primer premio femenino. Porque son las últimas mujeres de esta carrera solidaria, sí señor, las últimas sean primeras. Premio masculino, primer premio femenino, Laura Oca, 252. Un fuerte aplauso para ellos dos. Hace tiempo hasta que lo masculino como de femenino, desde luego, por supuesto, estará un placer y animado con este tiempo. Y sobre todo, gracias por habernos hecho, podemos hacer cosas, por cambiar ese mundo, que la solidaridad hoy es una necesidad en Europa y que trabajamos por la justicia y por construir un mundo mejor. Muchas gracias y felicidades. y también algunos de los que habéis estado en esta carrera más de los 460 por llevar un torsado en un número os han tocado el otro